Muy buenos días a todos, soy Folgor y bueno, seguimos con la maratón de vídeos, como os digo, recuerdo que voy a subir los 6 vídeos de las 6 escopetas y vamos con la SPAS-12, madre mía, otra arma que es muy muy parecida a la modelo, pero me parece mejor, mejor que la modelo 1887, vamos a ver, alcance rojo, otoño, perdón, daño otoño, vamos con el largo alcance, que es bastante, es idéntica, es idéntica a la modelo 1887, lo que pasa es que luego ya a media distancia ya cambia bastante la cosa, veis ahí con conflaje rojo, que es la de alcance, mata de 3 balas, cosa no extraña, la verdad es que está bastante bien, debería matar de 2, pero bueno, ya sabéis cómo va esto, y de 2 balas, aunque con menos distancia que la competencia de alcance, pero mata de 2 balas, cosa que está bastante bien y a priori es mejor la competencia de daño, vamos con el medio alcance a ver qué pasa, y aquí me pasó algo realmente extraño, realmente extraño porque mataba de una bala y dije, hostia, ahí lo veis, mata de una bala y dije, joder, madre mía, no entiendo, la verdad es que son muy irregulares, como os digo, las escopetas en este juego y a veces los cartuchos, como os digo, los cartuchos de cada disparo van más a la cabeza y a veces van más al pie y como veis, lo volví a repetir y ya no mataba de una bala, sino mataba de 2, y la competencia de daño sí que mata de 2 balas siempre, 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 así que a priori el alcance es mejor en media distancia y la competencia de daño a larga distancia es mejor que la de alcance, no sé qué es mejor, como veáis, a corte alcance las dos son iguales, matan de una bala como es normal, como en casi todas las escopetas, casi todas, ya veréis luego, y bueno, pues vamos a resumirlo, alcance de larga distancia de 3 balas, de media distancia de 1 a 2 balas y a corta distancia mata de una única bala, está muy muy bien la de alcance, pero yo creo que la de daño es mejor, es mejor la de daño porque a larga distancia, aunque con menos distancia que la de alcance, mata de 2 balas, que está bastante bien, a media distancia mata de 2 balas también y a corta distancia mata de una única bala, yo me quedo con la de daño, pero bueno, podéis dejar aquí en los comentarios cuál preferís, nada, os dejo con los vídeos siguientes, los dejaré subiendo y nada, un saludo y hasta la próxima, adiós.